Entre lo normal y lo moral hay un universo de diferencia en que no caben parangones ni comparaciones porque hay infinidad de situaciones que a todas luces parecieran estar regidas por el parámetro de la normalidad pero sin que tengan que ver con la moralidad porque resulta que con los excesos, los desenfrenos y las rebeliones que surgen en ciertos estratos y sectores de la sociedad se cometen las violaciones más flagrantes contra las leyes jurídicas y morales que son reivindicadas como parte de sus derechos y en general de sus derechos humanos por los mismos transgresores. Así que a los que les parece normal insultar y cuando menos faltar el respeto a quienes pregonan un principio creen que están en su derecho moral para remeter contra los que no están de acuerdo con determinada conducta. En el debate respecto a que si el Congreso Nacional debe acoger una iniciativa de los grupos lésbico-gay tendiente a pedir que se legisle para instituir en nuestras leyes el matrimonio entre dos personas del mismo sexo ha habido una irrupción violenta de elementos políticos que con una inmadurez y una iracundia propia de los fanáticos salen a la palestra pública blandiendo las armas salivosas dándole rienda suelta a una lengua tan procás como ofensiva en contra de pastores de las iglesias evangélicas por el hecho de enarbolar estos la bandera de la oposición al matrimonio entre dos personas del mismo sexo. Lo normal es que sean los líderes de las iglesias protestantes conocidas como evangelistas y los sacerdotes de la iglesia católica los que se opongan por principio a esta clase de matrimonio puesto que ambas encarnan los divinos contenidos en la Biblia donde el matrimonio es una institución que debe celebrarse entre dos personas del sexo opuesto para garantizar la reproducción humana como lo establecen las sagradas escrituras. El matrimonio entre personas del mismo sexo es un capítulo nuevo que ha surgido en la nueva era de la humanidad en la medida que las sociedades han admitido el avance de los derechos de los homosexuales como una parte inherente a sus derechos humanos al grado de permitírseles el matrimonio que ha sido reconocido por las leyes de ciertos estados. La sociedad hondureña todavía no manifiesta una amplitud tan desbordante como sucede en otros países y que los pastores y sacerdotes le digan no al matrimonio entre homosexuales responde a la realidad que vivimos en nuestro país donde lo normal es que el matrimonio se efectúe entre dos personas de sexo opuesto entonces lo normal es que por su formación espiritual sean los sacerdotes católicos y los pastores evangélicos los que levanten la bandera de la oposición a esta clase de matrimonio y se pronuncien con el derecho que tienen dentro de la concepción de la libre expresión en contra del matrimonio gay lo que no es normal es que desde su palestra política una diputada de libre levante una voz energumenada tildando con los peores epítetos a los pastores evangélicos que le desdice su condición de representante de un sector del pueblo que la eligió y que aunque esa porción del pueblo comparta sus ideales dudamos que la respalden en ese tipo de actuaciones donde cualquier político, hombre o mujer pierde la respetabilidad que un líder busca agenciarse de la población por medio de sus actuaciones en la vida pública entonces lo normal es que los líderes de las iglesias asuman su papel de defensores de una conducta espiritual que está escrita en las llamadas leyes divinas porque sería incongruente escuchar a un pastor o a un sacerdote que estando en su sano juicio promoviera un hecho que contradice las sagradas escrituras como es el matrimonio entre dos personas del mismo sexo por lo tanto es incorrecto que un diputado o diputada vea esto como un atropello a los derechos humanos de un conglomerado de la sociedad que aspira a que se le reconozca como aspiración una relación legal matrimonial entre dos personas del mismo sexo cuando desde el punto de vista jurídico una relación así, si bien no está prohibida de manera expresa al no estar reconocida como institución es igual a no estar permitida pero como el aspecto religioso en una sociedad como la nuestra es un muro de contención que no permite más libertades que las que están esculpidas como leyes pétreas como es el matrimonio a celebrarse entre dos personas del sexo opuesto no puede venir un solo sector a plantarse como lo ha hecho la señora diputada de Libre no a manera de debate sino barriendo con una serie de diatribas la posición natural de los pastores y sacerdotes eso no es debate lo que le hemos leído a la señora diputada de Libre es una negrura de expresiones irracionales que la exponen como una representante sin razón no confiable para desempeñar tareas delicadas de Estado así son las cosas y así se las hemos contado hoy lunes 16 de noviembre del 2015 buenas noches gracias